¿Cómo están? ¿Sí? ¿Tení una copia? Más bien está Pero bueno, seguimos igual ¿Todo bien? ¡Bien! Gracias por acompañarnos, se les presento al señor Juan Antonio Ferreira Buenas noches Adrián Marilagui Un gran placer para nosotros Hacer esto En este momento En este lugar Vamos a dedicar a partir de ya La energía del día de hoy Para que en un futuro muy próximo Todo vaya un poquito mejor para todos ¡Bien! 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 Nos esperen la noche Ahora viene un tema que a mí me gusta mucho Porque escucho con la guitarra Vamos a hacer ahora un blusito En la menor No quiere, no En la menor intención ¡Bien! 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 Sobre eso es tan fácil Tanto en mi corazón Pero tuve otro camino Que es reforzándolo Desde mi que el amor Suena en el cuerpo Y tuve que aprender Una y otra vez Fue aceptado Hace tanto tiempo atrás Tengo luz para ti Solía ser muy fácil Amar una vez más Pero estuvo en el camino Y me llevó a ese dolor No puede fingir el amor Se caerá No puede más Porque en el canal Solo pierdes Siempre Y me llevó a ese dolor Segundo Casi tanto Casi tanto tiempo No tengo más No aún Tengo luz Para ti A lo que me falta Ha pasado el tiempo desde que eso lo vi Y aquí en mi corazón un espacio me da para ti Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Y si te marchas, no te detengas por mí. Tu arma no se mueva, y no me falla. Por ejemplo, la mona guitarra pide la de la guitarra y la de la guitarra. Una buena es buena manera. O sea, cambia el ritmo, es una buena manera. Y ahora, lo que decimos a la canción de música de banda, es que la guitarra sea todo. ¿Vos me voy a juntar y me voy a juntar? No es fe, si vos querés usarla. Acá es una guitarra para usarla en todos los temas. Es una guitarra que suena heavy. Con el aplicador. Es una guitarra con el show. Pinta para tocar el show. Y me voy a juntar con el beat. No me digas eso. No, porque hoy se nos desahogó. Chon, 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 chon. Yeah. Y ese es el silencio. No, 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 no. Me desahogaste con tu intenso luz. Y vivo atado a la vida de la noche. Tu rocio aparece en mis sueños de alcohol. Tu voz espanta toda la tortura que hay en mí. La herida es tan real. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Los tiempos en frente con mi pasión Todo este tiempo he sentido tu ilusión Y tú aún quieres Por tu hogar con la semana Gracias por ver el video Y al que te ve aquí Sé que siempre lo reyes Sé que siempre lo reyes Con mi dolor Tus tiempos en frente con mi pasión Por tu hogar con la semana Sé que siempre lo reyes Te ve aquí Te ve aquí Te ve aquí Te ve aquí Adrián Parinari Cuando me preguntan Este si me gusta a la viejita Así Gracias